Hola chicas, espero que se animen a hacer este maquillaje con alguna paleta que tenga más o menos los mismos colores en su casa, no necesariamente tiene que ser la misma paleta, fíjense mucho con qué pincel uso cada color y lo que les quería decir es, esta paleta la conseguí porque la empresa Ladybox Colombia me la mandó en su cajita de abril, entonces si ustedes la quieren conseguir igualita, les tocaría comprar la cajita para que les salga esa paleta y pues decirle a la persona que las atienda que quieren exactamente esa paleta de sombras, es un cuarteto muy bonito, muy sutil, súper delgado que es muy fácil de cargar, espero que les gustó el maquillaje, realmente lo subí porque a ustedes les gustó como salí en el video anterior a este, que era con este maquillaje y pues ustedes lo pidieron así que pues con muchísimo gusto, guardé los clips y aquí está, espero que lo puedan recrear, recuerden que yo no soy experta, yo soy practicante y aprendiz igual que ustedes, pero pues bueno, la práctica va soltando mano, entonces pues de pronto hoy se ven cosas mucho más bonitas de como se veían antes y espero de verdad de corazón que para ustedes con la práctica también sea con el paso de los días igual, que con el paso de los días ustedes mismas se sorprendan como a veces me sorprendo yo cuando logro algunos maquillajes, algunos looks así como que quedan muy lindos. Aquí me demoro coqueteando porque ustedes saben que si uno no coquetea, pues grave, mentira, pero pues para que vean como quedó, como pigmenta, para que conozcan la paletita y pues nada, si les gustó les agradecería que compartan este video con sus amigas, compartan el canal por favor que a mí me ayuda muchísimo eso, regálenme un like, un comentario, la verdad que a mí me encanta leerlas y siempre les contesto todo lo que sea con muchísimo respeto. Bendiciones para todas ustedes, que este sea un año lleno de amor y paz a sus corazones, recuerden que no vale la pena estar por ahí llorando en las esquinas, tienes un creador que te defiende y que está dispuesto a abrazarte, así que créele a él y solo a él. Un abracito para ustedes.